Desde pequeño ya en torno a los 4 o 5 años ya me decían que siempre estaba con el balón jugando y con mi hermano también que me enculcó desde muy pequeño. Pues es nueva para mí y sí, se nota el cambio de jugar en regional o provincial, a pasar a la tercera división se nota bastante, sí. Pues de momento bien, de momento ahí estamos peleando, pero bien. Sí, es compatible porque los estudios son por la mañana, los entrenamientos son por la tarde, y tengo bastante tiempo antes de ir a entrenar para prepararme los estudios. Está muy bien, yo no conocía nada de este tema y también me guió un poco un compañero que tenía en el equipo que está muy bien, está nuevo y perfecto.